Un café siempre trae recuerdos, por eso hoy te invito a rutear en la tienda de café El Recuerdo. Hola amigos de la Ruta del Café, los invito para que vengan a conocer nuestra tienda Café El Recuerdo número 6, la cual está ubicada en la carrera 35, número 51-112, cabecera. Los invitamos para que vengan a probar una de nuestras deliciosas tazas de café que tenemos para ustedes, la cual traemos directamente, como les he dicho, de la mata a la taza, porque somos productores de café. Ven y disfruten el conocimiento. Gracias por ver el video.